Paseando por mí, ni en mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besos de una rosa Y después el sol hacia ti, mariosa Dime si tú hoy quieres bailar Con el sol de el balas de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar Con el sol de el balas de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te debe haber rosa Como una de las mil, mi mariposa Tú te enseñaste a bailar entre tu hermanos Quiero bailar, sí, quiero bailar Con el sol de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar Tenerife La, 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 la La, 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 la 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 ¡Buenas gracias! ¡Siempre! 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 ¡Gracias!